bueno gente estamos de vuelta en otro episodio más a ver qué onda con los osos todo bien bueno vamos a comenzar de una ok vamos a comenzar vamos a darle a ver qué onda con los lobos con toda la gente con todo lo que tengo aquí a ver qué onda osos todo bien bueno vamos a comenzar oso y hola a bueno a minito bueno vamos a comenzar su vuelta en otro otro día más aquí picando con nada o bien contigo citó todavía no voy a comprar una una por un amigo mío si muero bien 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 en nuestra poronga qué bueno amigo vamos a seguir qué mal amigo mío no tengo pero básicamente no tengo un hueso no tengo nada de hueso en la anterior posición acabó el hueso no pasada puedes moverte por favor no hagas nada imprudente qué onda mis lobos terminaron matando a este hijo de su madre bien bueno bueno pueden quedarse ahí por favor quédense por la parte de aquí que necesito picar amigo bien necesito picar esta parte y por favor pueden quitar puede estar genial se lo pueden quitar pueden venir por aquí vamos a colocar un poco de árboles por todo el lugar amigo mío por las partes de aquí ok aquí no tengo nada para alumbrar a través de día de conseguirlo bueno este va a caer así que mejor no dejarlo por la parte de aquí ok vamos a tener estos árboles mijo estos árboles un escudo sería bot tenerlo amigo pero bueno prácticamente ya puedo hacer un escudo en esta manera ok un escudo así de chile amigo porque bueno la escudo me estaba de unas anomalías más anomalías gente que bueno yo no sabría que yo no sabría estaría sufriendo ya acción la madera lo que madera vida hoy en está aquí no tengo nada de tierra no pasa nada qué onda con el hijo de su madre que onda con el hijo de su madre amigo me quería matar con eso de la pala a ver bueno por lo menos ya no ese esqueleto que bueno me da me causaba tía amigo por favor pueden quitar puedes quitar ahí muévete muévete sí ok ok como que quiero mover ok vamos a seguir avanzando aquí onda 3 debería de hacer una zona llena de pie de amigo por qué onda con este cofre que tengo cada vez más dinamita que no sé para qué por un agujete salen y ahí está pero bueno está algo igual algo de onda pues vamos a seguir avanzando porque bueno debemos de seguir aquí picando esta zona este todo este lugar de qué onda que bueno también ya estamos viendo un poco un toque ya basados la siguiente zona y bueno ya está está bueno no pero bueno a el que me toque como más y eso porque bueno me necesito hacer unos pantalones amigos bueno ya tengo para un casco que bueno me viene bien un casco de yodo bueno bueno puedo farmear igual pero cuando con estos árboles sujetes ya están empezando a salir a salir porque a veces me cuesta vocalizar algunas palabras creo que no vocalizó bien pero igual con el tiempo se va mejorando a este lado no 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 lo puedes quitar por favor bueno prácticamente todos mis materiales desaparecieron por esa pronga chill sigue las cosas creo que estamos en el sector de la nieve amigo ostia amigo no eso me lo dieron con amor amigo posicion de debilidad salpicadura amigo no es de pociones amigo pasada de noche viene ahí amigo no se va a quemar por eso lo estoy expandiendo con las hojas porque si lo expandiera con madera hay posibilidad de que la madera se queme que onda lobo no te mueras amigo los voy a dejar sentados amigo para que posiblemente se caigan los hijos de su madre siéntate bueno ya no quiero más gente que estoy muriendo por mi culpa amigo no quiero más eso que onda que aquí eso vamos a expandir un poco con su boca amigo ya no quiero ya no quiero que se me mueran entonces debería ser un casco amigo yo creo que si saben me voy a hacer un casco así de chile amigo que bueno necesito más cosas ok necesitamos más piedras esto sería go la única forma de expandirme sería con madera vamos a recuperar las cosas a ver vamos a seguir avanzando con este material a ver que onda a ver si a mi me da un poco de iron de más consideración y me da un poco de iron que onda conejo divino bueno vamos comida grande lobo lobo suelto grande es un gran amigo vamos a seguir avanzando con esta pronga a ver si y logramos avanzar al siguiente nivel amigo que onda amigo que hijo de su madre el desgraciado efectivamente se montó en el som amigo y está muy bien de constantemente eso es lo que me estás diciendo amigo están desapareciendo mis cosas no puedo creer su videojete sus miedos amigos sus miedos al comienzo que e e dejando libres o por la única razón de que bueno ehhh es que me va me vas a ayudar yo creo es una conejo o bien grande me está dando comida esto también está bueno eso amigo mi pala creo que se tenió pero no pasa nada porque Ok, el caspeak con el cofre Ok Está bueno, amigo Está bueno Mira, amigo ¿Cuánto de iron tengo? Amigo, me puede hacer unas botas, por favor Dime que sí Amigo, creo que hay Amigo 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 Me voy a despedir 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Amigo ¿Cuándo? Ah, con que volví el pasto, amigo Me extrañaba, amigo Estamos en el idioma jungles, amigo Bueno Un poco de oro, no pasa nada Ok, vamos a seguir picando aquí hasta que nos toque algo bueno, amigo Ot 7, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 4, server Muy tan Actor Vamos a entrar東 Vamos a entrar &r y acabamos el día de hoy que prácticamente eso hicimos lo prácticamente lo mismo nos pusimos a picar aquí todo este one block y bueno expandimos un poco el mundo bueno esto ya está colocamos ahí un poco de piedra mío vamos a ir un poco de piedra porque va a ser zona de piedra mío y éste va a seguir siendo zona de tierra de paso amigo porque necesitas plantaciones cosechas muchas cosas bueno lo único raro que el día de hoy me pasó y hasta lo más sorprendido es que bueno me atacó un mini bueno no no sé cómo si ya pero yo era decir zombi porque es mirada al zombie no me creo pero que es es básicamente de la del bioma del desierto amigo algo por ahí algo sería un zombi me atacó montando un lobo amigo morí como tres veces por culpa de ser mi zombi amigo pero bueno espero que les guste ese fragmento y hasta la próxima